El premio enredo, segundo turno rápido, asume la vanguardia por el lado interior de pista del 2 con ventaja sobre el 3, se abre las tablas, hace correr el 1, más atrás el 3, el 9, el 11, más atrás 14, 6, 12, 8, cierra la marcha el 7, descontado los primeros metros, el 2 ahora por dentro, pequeña la ventaja sobre el 1, dos cuerpos y medio queda el número 3, este precio por cuerpo al 3, más atrás lo hacen el 11 y el 14 apareados. A dos largos y medio el 9, el 10, el 4, el 12, el 8 y el 6, a varios cuerpos, cierra la marcha el 7, van a enfrentar la demarcación de los 700, el 2 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 13, el 14 que rápido sale a buscar los punteros, más atrás lo hacen el 3, el 11, el 1, más atrás el 10, el 12, a un cuerpo queda en el 9, el 4, el 8 y el 6, sigue cerrando la marcha el 7, los competidores se aprestan a abandonar el Coy, van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, luchando el 2, 13, 14, cabeza a cabeza, no se sacan ventajas, a varios cuerpos queda el 1, por dentro el 9, divierto el 12, descuenta los últimos 350, el 13, pequeña ventaja sobre el 14 que lo viene igualando, más atrás el 2 a Arrecia, por fuera el número 12 que sale a buscar los descuentos, los últimos 150 metros para el disco, 14, 13, 13, 14, Arrecia por fuera, el número 12 por dentro el 9, 50 metros para el disco, el 14, el 13, abierto el 12, por dentro el 9, van en busca del disco, luchando el 12, ¡gritalo Pepe! ¡gritalo que ganó! 12 con ventaja sobre el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!